Hola nuevamente muchachos, este es el segundo día de la visita, ¿no? Ahorita mismo estamos en un carro para conocer un parque natural que queda cerca a Valencia que se llama La Albufera y luego se supone que hay uno de los mejores sitios para comer paella, ¿no? Según me dicen aquí mis anfitriones que ya les voy a mostrar. Ayer ya se dieron cuenta, por perezosas no alcanzamos a ver mucho, ¿no? Pero algo les mostramos de las callecitas de la ciudad. Vamos a ir a visitar un paseíto en barca que supuestamente es muy barato, vale 4 euros. Entonces veremos eso y luego probaremos una deliciosa, deliciosa paella de Valencia, que me dijeron que si no la he probado acá, no he probado paella. Pero bueno, vamos a ver porque ya tiene uno la expectativa de esto volviendo, ¿no? Hoy... Ah... Porque la paella viene con eso, el arroz de esos campos, ¿no? Por otro lado les cuento que el uso del tapabocas, digamos, dentro de carros es obligatorio, sí. Las personas que van en el carro no vienen juntas. Y estamos con Cris, otro amigo colombiano, ¿no? Que es casi valenciano, mejor dicho, valenciano, ¿no? Nos demoramos más o menos ¿cuánto? Como media hora. La Albufera es un parque natural que queda a 10 kilómetros de Valencia. Es el lago más grande de España y de allí se nutren los arrozales que rodean la zona. Por tanto, la Albufera también influye en la calidad de la paella de Valencia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está bien, es un plan tranqui, relax. Obviamente no es el Amazonas, ¿no? Bueno, ya nos vamos a bajar, llegamos a un pueblo, ¿no? ¿Perellunet? Vamos a probar la verdadera paella, la verdadera paella que ya le han hecho una fama. Yo no sé, yo no sé, pero tiene que estar buena. Tenemos aquí la carta que tiene el menú, hay que escanearlo con el teléfono y así saldrá el menú. Porque si no, bueno, la carta no lo imagino para no transmitir el virus, etc. Entonces hay que escanearlo, vamos a mirar y seguiremos los consejos de aquí el señor que trabajó en este sentido. La que tú digas que es la mejor, yo no sé. Sí, la valenciana es la de pollo y conejo. Hola, ¿qué tal? Que vine aquí a la cocina, que me dejaron de entrar y ya estoy antojada, mejor dicho, impaciente de que llegue la miestra. La verdadera paella es eso. ¿Y qué más? Collo, conejo, la bachoqueta y el garrofón y ya está. Vea, pues, primera vez que voy a probar esto en serio. Tiene muchísimo sabor. Sí. Está muy delicioso. Vamos para otro pueblo por aquí cerca que se llama El Palmar. El Palmar es una isla de la albufera y donde usualmente recomiendan ir a comer paella y el plato típico de la zona, hay y pebre, es decir, anguilas con papa. El Palmar es una de mis bonita, mire, aquí como el. El Palmar es una idea de 와cen. Y de algo. ¡Gracias!